La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, espírame Mientras te estoy Hablando a quien soy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle el corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir Para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás Haciendo camino Estoy bajando por las calles No sé dónde ir Desorientando con contigo No sé qué hacer Es lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Aguitos va llamándote En mi mente Está claro que ya hoy te vas En mi corazón Que no lo quiere aceptar En piedra se falta Tu cariño y tu calor Dime cómo Dice Y ¿Cómo? Y te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y ¿Cómo? Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Arriba, los pobres, te vas, te vas, te vas Y dale sin miedo Y dale sin miedo ¿Cómo dicen? ¡Ese! ¡Dice! Estoy bajando por la calle No sé dónde ir Desorientado, confundido No sé qué hacer Es lo único que hago En mi corazón que no lo quieres aceptar Es que me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo olvidar el dolor Y lo más que me duele Que no te vuelva a dar jamás Y te bajé Y lo más que me duele Que no te vuelva a dar jamás Y lo más que me duele ¡Eso! Y lo más que me duele ¡Eso! ¡Eso es nuevo! Gracias por estar con nosotros ¡Eso es la presentación! ¡Eso es la presentación! Gracias por ver el video.